Gracias Carolina, gracias a los demás miembros del equipo. Miren, el caso que quiero hablarles o de lo que quiero hablarles hoy es algo que está ocurriendo, que quiero analizar desde el punto de vista legal. El asunto del toque de queda implica el no realizar o, bueno, no andar en la calle, o sea, el toque de queda lo que hace es que limita la movilidad de las personas, eso es básicamente lo que hace. Pero no hay una ley, no hay una ley que plantee hasta este momento una sanción penal, la multa es una sanción penal, independientemente de que no contenga prisión. Hasta donde yo sé, para el asunto de los estados de emergencia que se han estado solicitando en la República Dominicana y lo que eso trae consigo, no ha habido una disposición legal del Congreso donde se establezca sanciones algunas, o sea, una ley donde se establezca sanción alguna sobre o para evitar que la gente ande en la calle en medio del toque de queda. Lo que quiere decir que no la hay. Si la hay, estaría entonces equivocado en lo que voy a decir, pero no la hay. ¿A qué ocurre? Sencillamente que la Policía Nacional cuando detiene a una persona por violar el toque de queda, al día siguiente lo pone en libertad. Si no tiene para pagar, a veces lo ponen a limpiar, lo contiene alrededor, pues yo los he visto limpiando, lo contiene alrededor del Palacio de la Policía Nacional y luego lo suelda. Si no, si usted no quiere hacer eso, bueno, pues entonces usted tiene que pagar una multa de hasta 10 mil pesos. Dependiendo de quien sea, dependiendo del personaje, eso lo están poniendo de manera, digamos, me da la ganaria, o sea, te pongo 1.500 a ti, te pongo 10 mil a ti. Esto a propósito de que veo que en Santiago un grupo de urbanos hizo una fiesta en una iglesia. No sé si ustedes vieron eso. Hizo una fiesta en una iglesia. Bueno, la cuestión es que se lo llevaron preso a un grupo. Habían cantantes y participantes, incluso Michael Miguel era el animador. Pero lo tenían calladito. Claro, claro que sí. El fiscal de Santiago, Francisco, acaba de poner en libertad, bueno, puso en libertad a todos, pero cobrándole una multa de 10 mil pesos. El principio fundamental del derecho es el principio de legalidad. La legalidad es un principio transversal a todo el derecho y a todas las acciones de los funcionarios públicos. Es decir, si no hay una ley, una disposición legal válida, establecida de acuerdo a los mecanismos que la propia Constitución de la República establece cómo se hacen las normas, pues entonces no se puede aplicar una disposición porque esa disposición no cae dentro de la normativa. Los fiscales ni los procuradores de corte tienen, el Procurador General de la República, sí, y no el Procurador, el Consejo Superior del Ministerio Público tiene, sí, condiciones para establecer una resolución en la cual tome disposiciones, pero nunca, nunca podría llegar al plano de manejar aspectos que solamente competen a las cámaras legislativas. Lo que quiero decir con todo esto es básicamente que se ha estado cobrando una multa que no está dentro del derecho positivo de la República Dominicana, cobrar una multa por transitar por las calles durante el desarrollo del toque de queda. Es decir, de lunes a viernes, de las nueve de la noche en adelante hasta las cinco de la mañana, y los fines de semana de siete de la noche hasta las cinco de la mañana. Y eso se hace, se está haciendo de manera ilegal, de manera irregular. Que sea malo, mire, yo pienso que debe haber alguna sanción, porque si usted viola la disposición del toque de queda, si a usted le dice, mire, la Constitución autoriza al Presidente a solicitarle a la Cámara Legislativa un estado de emergencia, y durante ese estado de emergencia, el Estado Dominicano, el Presidente de la República, puede disponer de un toque de queda para que usted no pueda salir de su casa entre tales y tales horas, pues eso es norma. Usted tiene obligatoriamente que respetar eso. Y lo lógico es que si usted no lo respeta, tenga algún nivel de consecuencia. Pero no se ha establecido ese nivel de consecuencia válidamente. Que eso fue una de las cosas que se han criticado acá durante mucho tiempo. El Estado debió crear una ley para esto, una ley de emergencia para este asunto. Así como se le dijo al Consejo del Poder Judicial que para establecer las audiencias virtuales y todo lo que está ocurriendo alrededor del sistema judicial de la República Dominicana, debieron presentar una ley. Mientras tanto, una juez de la Corte de Apelación, creo que Santiago era, por cierto, dijo que hay, imagínense, si los legisladores tienen 20 años con el Código Penal y no lo han aplicado, no lo han hecho, no han terminado de trabajar. Imagínense ustedes una ley para esto. No va a salir nunca. Óyeme, óyeme, la situación era diferente. Esta es una ley que no, donde no hay ningún interés político realmente que pudiera evitar que alguien diga que no, que no. Óyeme, eso se pudo resolver de la mejor manera. Una de las cosas que uno le, uno le reconoce a los dictadores, sobre todo a Trujillo, que Trujillo sabía guardar la ropa. Trujillo embarazó a doña María Martínez, estando casada con una tía de Joaquín Balaguer, la señora Ricardo, apellido Ricardo. ¿Y qué hizo? Que hizo modificar la ley de divorcio para que se incluyera en el, como uno de los requisitos, uno de los motivos para solicitar el divorcio de una pareja afuera, que esa pareja no tuviera posibilidades naturales de tener hijos. Y con eso él logró divorciarse de su esposa y se casó con María Martínez. Y luego la ley la volvieron a poner como estaba antes. O sea, el, el, la, la, el motivo del divorcio solamente lo pusieron para que el dictador se divorciara. Por eso la ley, la ley de divorcio es la 1306 bis. De alguna manera ustedes no se ríen, pero, pero por lo menos trataba de que no se le viera el refajo. Ahora no, ahora hacemos todo porque los funcionarios de este país a veces creen, creen, ya yo no soy funcionario, los funcionarios de este país a veces creen que pueden hacerlo todo. ¿Eh? Por eso ustedes vieron que en una ocasión el procurador general de la república, Domínguez Brito, tomó una decisión que le competía única y exclusivamente a los tribunales con el alfa. Eso de ponerlo a barrer la plaza de la bandera durante un tiempo, después que él, ¿qué fue lo que hizo? Que se envolvió en la bandera, que... No, que dijo unas palabras ahí con relación a Duarte Sanchimella. Y entonces lo pusieron a barrer. Eso lo decidió el procurador. Eso no era, esa no es opción del procurador. Esa era una decisión del tribunal. Si las características estaban dadas, el tribunal podía decidir, o el ministerio público podría solicitar un procedimiento penal abreviado y lograr que en vez de prisión le pusieran una labor social, ¿no? Que fue lo que hicieron. Que está correcto en cierto modo, pero no te toca a ti. Lo que pasa es que el funcionario no puede pensar que el mundo que está en su cabeza es el mundo que puede presentarle a la gente. A veces uno piensa, uno sabe que las cosas están mal y que mejorarían de tal o cual forma, pero no eres tú como funcionario que tiene que hacer eso. Tú lo sugieres si quieres, pero no puedes hacerlo. Entonces, ¿dónde está el tema? En el principio de legalidad. La gente, porque están al frente de las instituciones, tienen que saber que tienen un marco legal que es respetar. Es una frase, es una frase lapidaria de muchos años. Nulum pena, nulum delitum sine leye previa. No hay pena, no hay delito sin una ley previa que lo castigue. Aquí vivimos castigando a la gente y haciendo cosas sin ninguna ley, sin ninguna disposición y tomando resoluciones sin que la institución que la tome tenga calidad para tomarla. Tú sabes, Amado, que en ese punto con lo del toque de queda, tú estableces que realmente, bueno, no se crea un mecanismo, porque no está en la ley, la multa para quienes se infrigen el toque de queda. Entonces, ¿qué es lo que se da? Que muchos ciudadanos se quejan de que se paga la multa entre 10, 15 mil, 2 mil, depende de la condición económica de quien sea. Así como. O sea, es una cosa que tú dices, ¿cómo? Si me multan, ¿cuánto me tocará mi pagar? Entonces, ese dinero se le hace un recibo a mano en la policía y ahí es que se paga el dinero. ¿A dónde va ese dinero? ¿Con qué nivel de transparencia se está manejando ese dinero? Que son millones de pesos, porque cuando calculamos la cantidad de apresados por el costo que debe de pagar un ciudadano que ha sido agarrado en el toque de queda, ¿quién lo está manejando? ¿Con qué nivel de transparencia? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Qué se hace? Y nadie dice nada. Recuérdate que al principio lo soltaban después de ponerlo a limpiar y lo soltaban y nadie, pero a alguien, a un genio, se le ocurrió que, bueno, ya lo están cogiendo de relajo, vamos a ponerle una multa para que la gente... Pero se debió de buscar la forma de que ese dinero o esa multa se pagara directamente al banco de reservas, que llegue a una institución asociada o que se destinara a algo que contribuya con el mismo tema del COVID, por ejemplo. O sea, son cosas que se podrían hacer rápido, con urgencia, en un momento, pero que ese dinero quede dirigido a instituciones que tú puedas ver que se está haciendo. ¿Cuánta gente apresan regularmente en San Francisco de Macorís cada día por violar el toque de queda? No tiene el dato. Los días de semana es el aumento. Supóngase ustedes que durante los días de semana se apresen 15 gente, vamos a suponer, serían a mil pesos, serían 15 mil pesos, pero el fin de semana eso suba a 35, 40 personas o 50 personas. A mil pesos serían 50 mil pesos. Estamos hablando de que si 15 multiplica 15 por 5 más 50 por 2 días, serían 100 más lo otro. Óigame, cuando usted viene a ver, eso está haciendo en una semana 150 o 200 mil pesos semanales. ¿Dónde va ese dinero? Estamos poniendo números imaginarios, números que pudieran ser posibles totalmente. O sea, no conocemos el dato, no sabemos cuáles son los números reales. Entonces yo pienso que la función pública, lo primero que debe partir es de la transparencia. Es de la transparencia. Se queja la gente de esto. ¿Por qué no se le sugiere al presidente de la república que dicte un decreto basado precisamente en el estado de emergencia sobre la base de que la violación pudiera ser? Eso en términos de jerarquía de la ley, el presidente de la república pudiera. En términos de jerarquía. Quien no puede es una institución administrativa. Y que esa multa quede ahí registrada como una multa de tránsito. Que se establezca para dónde va. Una multa de tránsito usted no tiene que pagarla ahí, pero la multa está en un momento tiene que pagarla. Hacer las cosas claras, claras y transparentes. No, hombre, vente, yo te voy a cobrar 1.500 pesos de multa o 1.000 pesos de multa. El muchacho no puede pagar. Fulano no, usted paga 10. Las cosas de este país uno no... Entonces, óyeme, estamos viviendo en un país donde cada quien hace lo que le da la gana, cada quien es soberano, autónomo, dueño de sí mismo y dueño de todo lo que hay. Hay que transparentar ese procedimiento porque la mayoría de la gente está de acuerdo en que debe haber algún nivel de consecuencia para los vagabundos que salen a la calle en el toque de queda. A veces hasta para privar más tigres de la cuenta. Tiene que haber un nivel de consecuencia, pero debe de transparentizarse ese nivel de consecuencia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, amado.